Gracias amigos por seguir con nosotros aquí en La Cosa Como Es, recordarles, Oglanesia Pérez les acompaña, Edith sigue de vacaciones, falta poquito pero ella ya viene por acá. Y en este segmento vamos a conversar de lactancia, lactancia materna. Recordar que estamos en el mes de la lactancia, aunque es fundamental, es un tema muy esencial, lamentablemente no está teniendo el respaldo y sobre todo el nivel de conciencia que amerita en nuestra población. Por eso vamos a conversar en la mañana de hoy con Aurelina Esteves, presidenta de ProLactar RD, una iniciativa señores, que de manera gratuita y soy testigo de ella, ayuda a cientos de madres durante el embarazo, durante, luego del embarazo, o sea en el parto y todo el proceso hasta destetar al bebé. Y por eso yo he querido que conversemos hoy con Aurelina. Aurelina, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, es para ProLactar RD y para mí un placer estar hablando de la cosa como es, de la lactancia, que es tan importante, un tema tan trascendental en la vida de todos los seres humanos y que como tú dices, tenemos que retomar, crear la conciencia necesaria para que todo el mundo pueda disfrutar del bienestar que genera la lactancia materna en las familias. Aurelina, las mujeres, y lamentablemente es algo que, con el cual hay que romper, automáticamente están embarazadas, lo primero que buscan es un biberón y que la leche que le voy a dar al niño y las latas de leche cuando el niño nace, incluso hacen fotografías diciendo, mira todo lo que se bebió mi bebé. ¿Qué tan importante es la lactancia para un infante? Y sobre todo en los primeros seis meses. Bueno, es que es tan importante como que va a definir la calidad de vida a corto, mediano y largo plazo en un ser humano. Dependiendo del consumo o no de leche materna y dependiendo también del proceso de lactancia en sí, que también genera muchos beneficios emocionales, cognitivos en nuestros hijos, es que realmente ese ser humano va a percibir una salud más fuerte o no, tanto física como mental. Hay un aspecto que muchos se enfocan, es que inmediatamente nace el bebé, es ponerle un biberón porque no tiene leche la madre y que el niño está demandando y necesita comer y que no se llena. ¿Qué tan cierto es que el niño no se llena cuando recién nace? Esos tabúes que se manejan al respecto. Así como dices, de hecho, en los campos y en nuestros barrios se le llama leche a la leche de vaca, que es la leche de fórmula. A la leche materna no se le llama leche en nuestros barrios, es darle el seno, darle una agüita. Y es totalmente falso, al contrario, la leche materna tiene todos los componentes, los minerales, las vitaminas, todos los nutrientes necesarios para alimentar a nuestros hijos. Por eso se recomienda dar solo leche materna los primeros seis meses sin darle agua, sin darle té, sin darle probaditas de sopitas, de cremita de habichuela, nada. Solo leche materna los primeros seis meses, que es lo que llamamos lactancia materna exclusiva. Y luego de esos seis meses, acompañado con otros alimentos, pero siendo la leche materna el alimento principal hasta el año y por lo menos durante dos años de vida. O sea que si el niño tiene dos, tres, cuatro, cinco años y quiere continuar recibiendo leche materna y la madre está feliz también con el amamantamiento, debe mantenerse. Y toda la sociedad debemos apoyar esta práctica porque a todos nos genera beneficios cuando las mujeres amamantan. El Estado Dominicano, y recuerdo ya hace, tiene un tiempo, de hecho a veces uno hasta cuestiona porque cuando llega la Semana Mundial de la Nactancia, siempre muchas fotos, muchas actividades, pero en el resto del año, ¿qué pasa? Y quisiera que pudieses, si tienes los datos, de que nos hagas un balance, ¿cómo está República Dominicana en estos momentos en materia de lactancia materna e instrucción a las madres en ese sentido? Mira, cuando ProLactares Redenació en el 2014, solo se hablaba de lactancia materna en la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y, como hasta ahora, eran reuniones en aire acondicionado, en hoteles, en locales, con muchas comodidades, donde se asumen muchos acuerdos, se habla de cómo se va a transformar, de cómo ahora sí se va a apoyar la lactancia, pero eso queda ahí hasta la próxima Semana Mundial de la Lactancia Materna. Fíjate cómo ProLactares Reden, que es una organización sin fines de lucro, que podemos decir, que ha cambiado la historia de la lactancia materna en la República Dominicana, en estos casi ya ocho años de labor sin fines de lucro, pues muchas veces ni es incluida en esas reuniones. Entonces, realmente, ¿cómo va a cambiar? ¿Cómo vamos a seguir aumentando ese índice si no se involucran las familias, si no se involucran las madres? ¿Cómo solo las autoridades reunidas en un salón van a poder impactar realmente ese bajo índice de lactancia materna? Y para responder tu pregunta, te diría que la última encuesta fue la En Hogar 2014, de la ONE, de la Oficina Nacional de Estadísticas, que indicó que apenas 4.7 bebés eran amamantados de manera exclusiva hasta los seis meses. Estamos seguros que ya aumentó porque, como decía, ya tenemos casi ocho años trabajando intensamente, hemos impulsado acciones muy impactantes en nuestra sociedad, como la petición para creación de salas de lactancia materna, que ha creado cierta conciencia, como la declaración de lactancia materna exclusiva, donde los padres le dicen a los profesionales de la salud, esto es lo que quiero, quiero alojamiento conjunto, no quiero que me le den leche de fórmula a mi hijo, solo leche materna al nacer, y quiero estar siempre con mi bebé, que no nos separen. Entonces, este tipo de herramientas, de documentos, de iniciativas que ha creado ProLactarRD han ido creando cierta conciencia en nuestra sociedad, pero igual necesitamos de las autoridades. Necesitamos y realmente si habrá un cambio en nuestra niñez, en su salud, tiene que iniciar por la lactancia materna. Y precisamente tomando eso que hablas de las salas de lactancia, yo soy testigo que pude amantar a mi hijo seis meses exclusivos, porque luego de la licencia postnatal en la empresa donde yo trabajaba había una sala de lactancia, yo perfectamente podía y me tomaba mi tiempo, o sea, la empresa lo reconocía. Sin embargo, para mí me llamó mucho la atención que estando en mi periodo de postnatal, que voy incluso al Palacio Nacional, al Palacio de la Presidencia, y sorpresa para mí, no había sala de lactancia. Y yo tuve que esperar, o sea, horas, hasta llegar a mi empresa para poder extraerme. Eso, ¿qué mensaje le da a la sociedad y hasta qué punto necesitamos más trabajar con las autoridades para crear conciencia de que la madre que quiera amamantar tiene que tener el espacio para hacerlo? Bueno, yo diría que todas las madres que están viendo el programa deberían utilizar a partir de ese momento un hashtag, una sala de lactancia en el Palacio Nacional, y yo creo que es la manera como podemos impulsar a que se haga realidad. Porque si en las mismas autoridades que están dirigiendo nuestro país no se encuentra una sensibilización con respecto a la lactancia materna que está tan vinculada a los derechos de la mujer, tan vinculada a los derechos fundamentales de nuestros hijos. Entonces, desde ahí es donde realmente nosotros debemos impulsar acciones contundentes, mensajes contundentes. Cuando invitas a una autoridad a un evento y no asiste, o sea, ¿qué piensa la gente? Se nota que no es una prioridad. Entonces, yo tengo esperanzas de que realmente las autoridades, si es posible desde el despacho de la primera dama, Raquel Arbaje, Raquel Peña también, pudieran ellas como mujeres que se identifican con la situación actual de las mujeres dominicanas, impulsar iniciativas. Pero Lactares Red está ahí. Tenemos líderes en todo el país, incluso ya fuera del país también. Estamos en todo el territorio nacional y somos más de 500 voluntarios con capacidad instalada, solo esperando que nos digan qué es lo que hay que hacer, vamos a trabajar lactancia materna. Ahí tenemos a las madres esperando a veces una mano amiga que no podemos ir más allá de WhatsApp, porque Pro Lactares Red es una institución sin recursos suficientes para poder brindar ese acompañamiento mano a mano, madre a madre, cuando damos a luz. ¿Qué te parecería tener, luego de dar a luz una persona en tu cuarto, una voluntaria de Pro Lactares Red ayudándote a colocar tu bebé, diciéndote cómo funciona la lactancia materna, que no tienes que sentir dolor? ¿Qué te parecería una iniciativa como esa, Ogla? Es fundamental y de hecho muchas madres desconocen que hay picos y hay pequeñas crisis que hacen los bebés, que a veces la gente lo asocia a que tiene hambre, pero no necesariamente es un tema de hambre. Y algo que hemos constatado y hemos hablado con voluntarias de Pro Lactares Red es el tema de que les explican el proceso. Pero también hay quienes entienden que cuando se habla de una sala de lactancia, estamos hablando de un espacio para la mamá llevar al hijo al trabajo y amamantarlo. ¿Podrías explicarnos qué es una sala de lactancia y en qué consiste una sala de lactancia? Claro que sí. La sala de lactancia es un espacio digno, higiénico, privado, donde podemos ejercer nuestro derecho, que nos establece tanto el Código Laboral como la Ley 8-95, que declara como prioridad la promoción y el fomento de la lactancia materna, para realizar extracciones de leche materna y poder llevarla al hogar, donde otra persona que está cuidando a nuestro hijo, mientras nosotros trabajamos fuera del hogar, pues va a suministrar esta leche materna al bebé. Y genera tantos beneficios, tanto para el empleador como para esta familia que continúa con la lactancia materna, que la sala de lactancia, en vez de una inversión o en vez de un costo de una carga para el empleador, lo que va a generar es bienestar, mayor rendimiento laboral de parte de la mujer trabajadora, la mujer está más feliz porque está cumpliendo también con su rol de ser madre, y volver a su empleo, volver a su trabajo luego de la licencia postnatal, no es un impedimento para que ella pueda dar lo mejor a sus hijos. O sea que todos ganamos cuando se instalan salas de lactancia, recordarles a los empleadores, tanto de entidades públicas como privadas, que son derechos de las empleadas que están previstos en la ley, y que cuando nosotros somos amigables, cuando somos sensibles con la lactancia materna y con los derechos de las mujeres y de las familias, pues todos ganamos. Hablar de lactancia, definitivamente el tiempo no nos alcanza, y de verdad ha sido maravilloso, incentivar, debemos incentivar y promover la lactancia materna en nuestro país, no solo en este mes. Amigos, no nos queda más tiempo, solamente podemos decirle gracias por su sintonía, nos vemos mañana aquí en La Cosa Como Es. Adiós. Adiós.